a la montaña para sacar fotillos y tal no me la quites de la cara que eres Dante a 3 noticias vale pues muy buenas a todos bienvenidos una semana más al canal y nos encontramos en Suiza ha empezado ya por fin nuestra aventura hoy la verdad que nos hemos despertado muy pronto nos hemos despertado más o menos a las 7 nos hemos preparado, hemos desayunado y acabamos de llegar a las cataratas del Reign que la verdad que es un sitio que habíamos visto en Google que está muy muy guapo y nada, la verdad que nos pillaba bastante cerca donde habíamos dormido así que nos hemos acercado hasta aquí en un momento tengo el grupo con el que he viajado justo detrás de mí que son Aichol y Gorka y nada, vamos a ver qué tal está la cascadita vale pues ya hemos conseguido bajar hasta el punto más bajo para ver las cataratas del Reign la movida es que nos ha costado un montón poder llegar hasta aquí básicamente porque todo está lleno de puntos donde tienes que pasar un ticket y te obligan a pagar constantemente y la verdad que visitar estas cataratas es muy caro cuesta como 5 euros pasar con el ticket la verdad que me parece un precio excesivo por estas cataratas porque si están muy guapas pero 5 euros me parece demasiado sinceramente ya ya hola que bonito que os ha parecido donde os he traído me da una puta basura tío no vuelvo aquí en mi vida lo que no sé es por qué has venido con nosotros bienvenidos a mi casa vale pues antes estábamos justo en el otro lado del río allí y hemos decidido dar la vuelta y venir hasta este punto para ver la cascada justo de frente y la verdad que es impresionante verla desde aquí la de agua que cae la verdad que es una pasada lo único malo de hoy es que la luz es muy fuerte pero bueno la verdad que el sitio es increíble media hora una hora yo creo vale pues ya hemos llegado al siguiente destino que es Appenzell que está pues más o menos a una hora de las cataratas del ring que es donde hemos estado antes así que nada como veis está todo lleno de nieve hemos pasado de no tener nada de nieve a que esté todo esto petado así que nada vamos a ver qué hacemos hemos intentado subir a la montaña con el coche pero la carretera está cerrada así que nos va a tocar caminar un poquito así que nada vamos a darle caña vale pues hemos echado como yo que sé una media hora aquí haciendo fotillos y vídeos la verdad que ha estado muy guay lo hemos aprovechado mucho así que nada ahora ponemos rumbo a Liechtenstein que ya es el último destino de hoy y iremos parando por el camino para hacer más fotillos y vídeos así que nada ahora nos vemos se nos han congelado los pies chaval más, más, por favor, más más, entera, entera, por favor ¿entera? vale pues acabamos de llegar ya a Liechtenstein y estamos enviando sitios para comer y tal yo he visto yo en el Google Earth pues un puerto en montaña que subía pues muy 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 alto y que tenía unas pistas increíbles y nos hemos acercado hasta aquí pues básicamente para comer porque son las 3 y todavía no hemos comido y eso que hemos madrugado un montón así imaginaos el hambre que tenemos y también para hacer un par de fotillos y unos vídeos con estas pedazo vistas que la verdad que es una auténtica locura la verdad que llevo solo un día en Suiza y me está encantando el paisaje pero todavía lo que me sorprende todavía más es que voy con una chaqueta de nada sudadera y no tengo nada de frío y creo que este es el motivo principal por el cual no hay casi nieve porque hay muy poca para ser Suiza y pasar esta época del año porque hace unas temperaturas súper altas pero nada vamos a comer ahora un poquito que ya hay hambre y vamos a ponernos a hacer fotillos que la verdad que el sitio pinta increíble ¡Ve! 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 Vale, pues nada, espero que os haya gustado muchísimo el primer día por Suiza. La verdad que fue un comienzo del viaje increíble, vimos unos paisajes brutales. Y la verdad que sinceramente es uno de los viajes más épicos que he vivido en toda mi vida. Pronto iréis viendo más material que hicimos allí, porque la verdad que los vídeos que se vienen no sois conscientes de lo épicos que son. Vale, pues ya después de haber visto lo que vivimos el primer día del viaje de Suiza, vamos a ponernos ya manos a la obra a lo que pone el título. Que es básicamente, os voy a contar cuáles son mis 9 imprescindibles a la hora de viaje. Las 9 cosas sin las que yo no puedo viajar y que de hecho muchos vídeos ni siquiera he visto. Por eso me parece que este vídeo es un poquito más diferente de lo común, porque básicamente es todo de mi experiencia propia, de todos los viajes que he hecho y de cosas útiles y necesarias que yo creo que hacen falta para cualquier viaje. Vale, pues nada, vamos a empezar ya con las 9 cosas sin las que yo no puedo viajar. Las tengo todas apuntadas en el portátil. Básicamente es un mensaje de WhatsApp, porque lo estuve escribiendo mientras estaba en el avión y lo tuve que destacar en un grupo. Que he de decir que mi amigo Aichol, que es filmmaker, que viaja un montón, que sinceramente es la persona que más viaja. La verdad que es una auténtica locura, igual una semana está en 5 sitios. Pues me he hecho una mano para elegir estos nuevos accesorios. Así que he tenido un buen consejero a la hora de elegir los accesorios, ya que es una persona que viaja un montón. Vale, en primer lugar, yo siempre que voy de viaje a cualquier sitio, llevo conmigo un bañador. Y diréis, pero si vas a ir a un sitio frío como Suiza, ¿para qué te vas a llevar un bañador? Pues bueno, yo creo que nunca es un mal momento para darse un bañito. Y no puedes decir todos los días que te has bañado en un lago de Suiza, así que por eso me lleve un bañador conmigo. Y ya no solo eso, imagínate que vas a un hotel que tú te pensabas que no tenía piscina y porque la realidad tiene piscina. O ves una cascada épica y te quieres bañar. O yo que sé, cualquier otra situación que tú dirías, ¿para qué me voy a llevar un bañador? Pues yo creo que es súper importante, encima no ocupa nada en la mochila, ya veis que esto no ocupa nada si lo doblas bien. Y creo que es bastante importante. Vale, mi segundo imprescindible es algo que es súper importante para la higiene. Y es que, por ejemplo, yo siempre que viajo, viajo en un plan mochilero, muy road trip, que no paramos, comemos por el camino, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo siempre intento estar, pues, lo más limpio posible. Para ello siempre llevo conmigo alcohol desinfectante para manos, te lo echas un poquito en la mano, así. Y ya te limpias las manos y estás desinfectado. Porque, como os digo, yo considero que es súper, súper importante la higiene. Esto desinfecta las manos. Me lo he llevado a un montón de viajes, pero, por ejemplo, para el de Indonesia y Tailandia me vino súper bien. Porque ahí las condiciones higiénicas no son las más óptimas. Por lo tanto, yo os recomiendo que os llevéis uno siempre con vosotros. Yo lo llevo siempre en la riñonera, que no ocupa nada. En tercer lugar, yo siempre llevo conmigo una especie de botellita de este tamaño, que no la tengo ahora mismo conmigo, la tengo en el coche. Porque siempre la llevo conmigo a todos los lados. Os voy a poner ahora mismo una foto por aquí arriba de cómo es la botella, que básicamente son unas pastillitas que hacen como el efecto de Listerine. Tú te las metes en la boca, las muerdes un poco con agüita, te enjuagas la boca. Y te deja una sensación de limpieza en los dientes y en la boca brutal. Porque a mí, sinceramente, después de comer no me gusta tener la sensación de boca sucia. Y si no tengo tiempo o no puedo lavarme los dientes, pues considero que es una alternativa súper buena. Porque también te limpia la boca, lo que pasa es que no te limpia igual que un cepillo de dientes. Y como os digo, me parece una alternativa súper buena para la gente que está todo el día trotando y que no tiene tiempo para parar. Vale, el siguiente accesorio es buena protección en tu equipo. Yo cada vez que viajo llevo todo mi equipo súper súper bien protegido. Llevo el ordenador medio de una funda, llevo la cámara dentro de esta funda, las baterías y todo dentro de una mochilita cubierta, el disco duro dentro de una caja. Porque como os digo, el material va a sufrir muchos golpes durante el viaje y tiene que estar súper bien protegido. Por ejemplo, una de mis herramientas de trabajo es mi móvil. Cuando estoy viajando, mediante mi móvil, respondo todos los correos electrónicos, publico cosas en Instagram, miro mi canal de YouTube y tal. Y no solo es mi herramienta de trabajo, también es mi álbum de recuerdos. Siempre que voy de viaje, pues hago las fotos, los vídeos, las mando a mi familia. Por lo tanto, tener el móvil bien protegido, considero que es súper mega ultra importante. Por ello, yo llevo una funda que es más dura que la maldita obsidiana. Es de la marca Rhinosilf y la verdad que es mi favorita. Es una auténtica locura, aguanta rayones de 3,5 milímetros porque está hecho de un material militar. En su página web tienen un montonazo de diseños. De hecho, tú te puedes crear el que más te guste. Está disponible para cualquier iPhone, para cualquier smartphone. Es decir, puedes conseguir tu funda perfecta porque te la puedes customizar para tu mismo móvil. Ahora mismo te voy a dejar en pantalla un código del 20% de descuento para que te personalices y te hagas tu funda a tu gusto y que te quede bien guapa. Para que lleves tu móvil perfectamente protegido como el mío. Vale, el siguiente accesorio lo he visto en un montón de vídeos. Y la verdad que no podía evitar ponerlo en el mío porque me ha salvado un montón de situaciones. Que es básicamente mi batería externa. Me la compré hace unos dos años para ir al festival Arenal Sound porque ahí no hay corriente. Y desde entonces me la he llevado a todos mis viajes. Ha estado en un montón de países y en un montón de sitios. La verdad que se ha llevado un montón de golpes y aquí sigue aguantando. Os digo básicamente que es un imprescindible porque yo con esta batería he conseguido cargar mi cámara en muchas situaciones en las que no he podido cargarla. Por lo tanto yo recomiendo siempre viajar con una batería externa que sea lo más potente y ligera posible. Yo recomiendo esta que es la mía porque básicamente ocupa como un móvil y da para unas 4 o 5 cargas. Que para mí es suficiente y también me consigue cargar la cámara y todo. Vale, los siguientes dos accesorios yo los llevo juntos. Y la explicación es muy sencilla, es porque lo llevo de una manera muy cómoda. En primer lugar os recomiendo llevar siempre un pasaporte con vosotros para la gente de Europa que viaja por Europa. Es súper importante llevar vuestro pasaporte con vosotros porque si perdéis vuestro DNI. Que para la gente que me vea y no sea de Europa el DNI es una tarjeta por la que tú puedes viajar por toda Europa con total libertad. Por lo tanto si tú pierdes ese DNI es una auténtica liada. Vas a tener que ir a tu embajada y va a ser un follón de la hostia. Sin embargo si viajas con tu pasaporte aparte de tu DNI y por cualquier casual pierdas tu DNI pues tienes tu pasaporte para salvar esa situación. Y ya una vez llegas a tu país de regreso puedas volver a sacarte el DNI. Obviamente no hace ni falta que diga que no pongáis el DNI y el pasaporte en el mismo lugar. Porque si se os pierde una cosa se os van a perder las dos. Y en segundo lugar que llevo yo siempre en mi pasaporte conmigo es un clip. Que diréis, yo para qué quiero un clip tío, pero este tío se ha vuelto loco. Pues la explicación es súper, súper sencilla. Por ejemplo este viaje que he hecho yo a Suiza no tiene roaming. El roaming es un convenio que tienen las compañías telefónicas por un montón de países de Europa. Que significa básicamente que puedes utilizar la misma tarifa que tienes en España en cualquier país de Europa. Pues como os digo Suiza no tiene este convenio. Por lo tanto tienes que comprarte una tarjeta SIM nada más llegar al aeropuerto que te va a proporcionar internet en el móvil. Entonces en mi caso si quiero sacar la tarjeta SIM del móvil pues necesitaría algo que sea pequeño y puntiagudo. Y para eso recurriríamos a la ayuda de nuestro clip. Conseguiríamos sacar nuestra tarjeta SIM y introducir la nueva. También lo utilicé mucho cuando estuve en Tailandia, en Indonesia. La verdad que este clip ha viajado un montonazo. Y no solo sirve para meter la tarjeta SIM. Sino que cada vez que vas a otro país como por ejemplo Tailandia, Marruecos, Indonesia. Te dan como una tarjetita que tienes que presentar cuando ya estás de regreso a tu país. Por lo tanto yo lo que hacía era cada vez que me daban la tarjetita la ponía con un clip dentro del pasaporte. Y así me evitaba perderla. Como os digo parece una tontería de accesorio. Pero la verdad que a mi me parece super cómodo y útil. Es solo un clip y la verdad que le da mucho uso sobre todo para las tarjetas SIM. Y para lo que os digo la tarjetita esa que te dan cada vez que entras y sales de un país. Vale, el siguiente accesorio es algo que yo vi super 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 útil. Sobre todo en el vuelo de 12 horas que me metí a Bangkok. Y es básicamente un antifaz. Nos lo dieron tanto a la ida como a la vuelta. La compañía con la que viajamos en el avión. Y me parece algo ultra útil porque tú te la pones, te pones tus cascos y te quedas ultra sobao. Tú te montas en el avión, en el tren o en el autobús. Te pones tu antifaz, te pones tus cascos. Y es que ya no te despierta nadie. Nadie te puede molestar. Por ello, para dormir bien en un viaje, aparte de este accesorio que os he dicho, el antifaz. Os recomiendo el siguiente accesorio. Que son unos buenos cascos con cancelación de sonido. Os voy a contar una experiencia propia. Y es que, por ejemplo, en el viaje de ida a Bangkok. Que son unas 12 horas, como os he dicho antes. Me llevé unos cascos, pues sin más, como estos de aquí. Pues vale, recuerdo ese vuelo como el peor de toda mi vida. Muchísimo ruido, bebés llorando. El motor todo el rato sonando durante 12 horas. Ya os digo que fue una auténtica tortura. Por eso la vuelta en Bangkok, en el Duty Free del aeropuerto, decidí comprarme estos cascos de aquí. Son de la marca Skullcandy. Y tienen cancelación de sonido. La verdad que son una auténtica máquina. Van por Bluetooth. Son ultra cómodos. Me los puse a la vuelta a las 12 horas del viaje. Me aguantó la batería. Y es que me quedé sopa. No me molestó nadie. Y fue un viaje que, vamos, totalmente diferente al de la ida. Desde que me los compré, me los he llevado a todos los lados. A todos mis viajes. Y sinceramente creo que es una de las mejores compras que he hecho en toda mi vida. Este accesorio lo recomiendan en un montón de vídeos. Mucha gente que viaja. Y creo, sinceramente, que es un imprescindible. Estos, en este caso, son un poquito caros. Pero, sinceramente, creo que es una gran inversión. Porque lo último que quieres es, cuando estás viajando, escuchar cómo llora un bebé durante horas y horas. Así que, nada, una vez dicho, todos los nuevos imprescindibles sin los que yo no puedo viajar. Que yo considero que son súper importantes. Pues, nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Ya sabéis que me podéis seguir en Instagram. Que lo tenéis por aquí arriba. Que tengo una story destacada de todo mi viaje por Suiza. Para la gente que no me sigue en Instagram. Pues que pueda haber todavía un spoiler de los siguientes vídeos que se van a venir. Así que, nada, lo dicho. No olvidéis suscribiros para no perderos los vídeos que subo todas las semanas. Dadle un buen like a este vídeo para que yo vea que os ha molado. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!